Hola mis queridos amigos de cada una de mis redes sociales, soy el psicólogo Javier Contreras y el día de hoy te traigo un tema muy interesante y es ¿A qué edad es recomendable darle el celular a mis hijos? Te invito para que te quedes hasta el final de este video, le des like o me gusta, comentes, compartas con las personas que consideras que este video le pueden ser de gran utilidad y me sigas en cada una de mis redes sociales, bienvenidos. Bueno, empecemos aclarando que esto es una inquietud que cada día se vuelve más frecuente en los padres de familia, dada la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana. La recomendación sobre cuándo un niño está preparado para tener un celular depende de diversos factores y no existe una edad mágica única para todos los niños. Sin embargo, aquí les voy a proporcionar una respuesta basada en evidencia científica y algunas soluciones a esta problemática. Entonces, empecemos con el desarrollo cognitivo y emocional. Algunos estudios han demostrado que la madurez cognitiva y emocional de un niño es clave a la hora de considerar el uso de dispositivos tecnológicos. Según la Academia Americana de Pediatría, se recomienda que los niños menores de 6 años no tengan acceso a dispositivos móviles, como por ejemplo los celulares, sin supervisión, ya que están en una etapa crucial del desarrollo en la que necesitan interactuar físicamente con su entorno y las personas para desarrollar habilidades motoras, emocionales y sociales. Muchos expertos sugieren que si se da un celular a los niños, la edad adecuada para considerarlo es alrededor de los 11 o 12 años, coincidiendo con la etapa preadolescente y la entrada en la secundaria. En este momento, el niño comienza a desarrollar una mayor independencia, habilidades cognitivas más avanzadas y un sentido de responsabilidad, lo que puede facilitar la comprensión de los riesgos y beneficios asociados con el uso del celular. Algunas investigaciones neuropsicológicas sugieren que el uso temprano de teléfonos móviles pueden estar relacionados con la distracción, los déficits de atención, problemas de sueño y la ansiedad en niños pequeños. El acceso prolongado a pantallas luminosas y contenido digital antes de dormir puede afectar negativamente el ciclo de sueño, particularmente en los menores de 12 años. Las plataformas de redes sociales, mensajería instantánea y acceso a Internet pueden exponer a los niños a riesgos como el ciberbullying, contenido inapropiado y contacto con extraños. La evidencia sugiere que los niños menores de 13 años no tienen la madurez emocional y social suficiente para gestionar estas situaciones, lo que les hace más vulnerables. Además de la edad cronológica, es fundamental considerar lo siguiente. Primero, la madurez emocional. Hazte la siguiente pregunta. ¿Es tu hijo capaz de entender las reglas sobre la privacidad y los peligros en línea? La necesidad es real. ¿Realmente necesita un celular para su seguridad, comunicación o actividades académicas? El autocontrol. ¿Muestra signos de ser responsable en otras áreas, como la gestión del tiempo y el cumplimiento de reglas y límites? El entorno familiar y escolar. En algunos contextos, como las escuelas, que permiten el uso de teléfonos móviles para las tareas específicas o cuando un niño tiene que viajar solo. Un teléfono puede tener sentido, pero con restricciones adecuadas. Algunas recomendaciones para gestionar adecuadamente el uso del celular. Si tú has decidido darle un celular a tu hijo en una edad temprana o en la preadolescencia, estas son algunas estrategias basadas en enfoque de intervención psicológica y en las mejores prácticas. Primero, crear reglas claras y conscientes. Es importante que ustedes como padres establezcan reglas claras sobre el uso del celular desde el principio, incluyendo tiempos de uso, aplicaciones permitidas y prohibidas, y cómo se debe usar en espacios públicos o familiares. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría sugiere limitar el tiempo frente a pantallas a menos de dos horas por día para niños mayores de seis años y las pantallas no deben usarse durante las comidas, antes de dormir ni en los dormitorios. Segundo, educación en seguridad digital. Enseñales a tus hijos sobre los peligros de compartir demasiada información en línea, cómo proteger su privacidad y cómo reaccionar si reciben mensajes o solicitudes inapropiadas. De acuerdo con algunos estudios, el acoso cibernético y la exposición a contenidos inadecuados en Internet son los mayores riesgos para los niños que tienen celulares a edades tempranas. Asegúrate de que tu hijo comprenda estos riesgos. Tercero, uso de herramientas de supervisión y control parental. Utiliza aplicaciones de control parental que te permitan supervisar el uso que tu hijo le da al celular, así como el tiempo que pasa frente a la pantalla. Algunas aplicaciones populares incluyen Google Family o Apple Screen Time. También puedes establecer límites en las aplicaciones que puedes usar y bloquear ciertos contenidos a los que no quieres que tenga acceso. Cuarta estrategia, promueve alternativas al tiempo en pantalla. Entonces, incentivar actividades al aire libre, deportivas, artísticas o sociales que no involucren el uso de la tecnología. Esto va a ayudar a los niños a equilibrar su tiempo y a evitar el sedentarismo y la dependencia de la tecnología. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños entre 6 y 17 años de edad realicen al menos 60 minutos de actividad física moderada a intensa cada día y se ha demostrado que una mayor actividad física reduce el impacto negativo del tiempo frente a la pantalla. Quinta estrategia, conversaciones abiertas y continuas. Mantén una comunicación abierta con tu hijo sobre lo que ve y hace en su celular. Asegúrate de que se sienta cómodo al hablar sobre cualquier experiencia negativa o preocupante que este pueda tener. A lo largo del desarrollo de tu hijo es importante adaptar estas conversaciones según su madurez y experiencias. Soluciones a las problemáticas del uso del celular. El acceso temprano a celulares y otros dispositivos electrónicos plantea algunos desafíos, pero también puede ser manejado con estrategias claras y límites saludables. Aquí les voy a dejar algunas soluciones. Primero, introducir un celular simplificado. Si realmente es necesario que tu hijo tenga un dispositivo para estar en contacto, por ejemplo, para alguna emergencia, podrías optar por un teléfono sin acceso a internet o un smartphone básico que solo permita llamadas y mensajes. Esto reduce el riesgo de sobreexposición digital y distracciones innecesarias. Segunda solución. Gradualidad en la libertad digital. En lugar de darle libertad total, establece un enfoque gradual donde el acceso a internet y redes sociales se otorgue de manera progresiva con base en su madurez y cumplimiento de reglas y límites establecidos. Tercera solución. Modelar comportamientos saludables. Los niños comprenden a menudo por imitación, por lo que es importante que los padres modelen un uso saludable de la tecnología. Limitar tu propio uso de pantallas frente a tus hijos es una excelente manera de enseñarles sobre el equilibrio. Y cuarta solución. Uso de celular como herramienta educativa. Se puede convertir el uso del celular en una oportunidad de aprendizaje. Existen muchas aplicaciones educativas que pueden ayudar a tu hijo a mejorar en materias como por ejemplo matemáticas, idiomas, creatividad, siempre bajo una supervisión. Queridos padres de familia y cuidadores, entendemos que vivimos en una era donde la tecnología forma parte integral de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es natural que surjan preocupaciones sobre el cuidado y cómo permitir que los niños accedan a dispositivos como los celulares. Sin embargo, es importante recordar que cada niño es único y la decisión sobre cuándo darles un celular debe basarse en la madurez emocional, la necesidad y el contexto familiar. La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero también conlleva riesgos si no se usa de manera adecuada y supervisada. Por ello, el rol que ustedes juegan es fundamental en guiar, educar y establecer límites saludables desde el primer momento. Algunos mensajes claves que me gustaría que consideren son Primero, el equilibrio es clave. Fomenten que sus hijos mantengan un balance entre el uso de la tecnología y otras actividades importantes para su desarrollo, como el juego físico, la interacción social y el tiempo en familia. Segundo, sean guías y modelos. La manera en que ustedes usan la tecnología servirá como ejemplo para sus hijos. Utilicen el celular con responsabilidad y muestren cómo establecer límites en su propio uso. Tercero, establezcan reglas claras y justas. Definir horarios y tiempos para el uso del celular, así como supervisar el contenido al que tienen acceso. Ayudará a sus hijos a aprender a usar la tecnología de manera segura y adecuada. El celular no es solo un juguete, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera consciente. Cuarto, mantengan un canal de comunicación abierto. Fomenten que sus hijos se sientan cómodos hablando sobre lo que ven, experimentan o escuchan en línea. Si sus hijos saben que pueden contar con ustedes, estarán mejor preparados para enfrentar los retos digitales. Quinto, no sientan presión externa. Aunque otros niños puedan tener acceso a celulares a edades tempranas, cada familia tiene su propio ritmo y necesidades. Lo más importante es tomar decisiones informadas y conscientes en función del bienestar emocional y psicológico de sus hijos. Recuerden que el objetivo principal es preparar a sus hijos para que cuando lleguen al mundo digital, lo hagan con responsabilidad, conciencia y capacidad de autocontrol. Con su acompañamiento y guía, ellos podrán disfrutar de las ventajas de la tecnología, minimizando los riesgos asociados. Confíen en sus instintos parentales y en su capacidad para acompañar a sus hijos en este camino. Ustedes son sus mejores guías.